Hola, buenas. Estamos en la guardería con Gali y Palo para que se integren. Entonces, nada, ayuda tanto a que se lleven bien un poquito, como pones a jugar. Así que vamos para allá. Gali, Palo. Gali, Palo. Gali, Palo. Gali, Palo. Gali, Palo. Gali, Palo. Gali. Gali. Gali, Palo. Gali, Palo. Gali, Palo. Gali, Palo. Gali, Palo. Gali, Palo. Gali. 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 Gali.